Estoy de vuelta en el estudio de siempre para decirles, además de eso, no solamente es que estoy de vuelta, es que me he venido armado, mira, con una nueva pepa de zamuro que me han dado. Una nueva pepa de zamuro personal, esta pepa de zamuro. Pero además de eso, además de esta pepa de zamuro para mi protección personal, me han dado otra para la protección de este estudio que tiene la cruz usada para los exorcismos. ¿Y por qué es importante tener esta pepa de zamuro con esta cruz para los exorcismos? Ay, amigos, porque hoy vamos a hablar de Diosdado Cabello. Y como vamos a hablar de Diosdado Cabello, amigos míos, aquí estamos preparados de verdad. ¿Por qué? Porque cuando se va a hablar del diablo, hay que tener la debida protección. ¿Qué está pasando con Diosdado Cabello? ¿Y por qué están pasando cosas? ¿Por qué Diosdado anda tan nervioso? ¿Que no acepta ni chiste? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, viernes 24 de noviembre del año 2023. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Porque eso es lo que queda aquí, criminales. Y cuando se va a hablar de determinados personajes, amigo, no se puede hablar de otra forma. Todo eso son criminales. No hay manera de que no hablemos, de que hablemos del chavismo sin que hablemos de criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Arafaría presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden. Gracias a todos los que nos siguen apoyando para que esto y todos los programas y todas las cosas que hemos hecho sean posibles. Gracias de verdad por todo el apoyo. Gracias por seguir apoyándonos a través de Patreon.com barra del ARAF. Patreon.com barra del ARAF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y por supuesto, seguir creciendo. Y ahora que vienen cosas interesantísimas que seguiremos poniendo a disposición de todos. Tenemos nuestra página en Facebook. Estamos como Daniel Arafarías en Facebook. Allí también recibimos todas sus comunicaciones a través de Facebook. Tuvimos una interacción buenísima también cuando estuvimos en las presentaciones en vivo que hicimos con Neomar Hernández en nuestra gira por España. Dale me gusta y por supuesto, si estás en YouTube, no se olvide de suscribirse al canal. De darle me gusta a este video para ayudarnos a que nos vean muchas más personas. Como todas las noches, se saluda Daniel Arafarías, plomero informativo, enemigo de todos. Y por supuesto que seguimos con la cruz de los exorcismos en la mano. Aquí estamos preparados. No creemos en nadie. No se olvide. Fíjate, los argentinos aprendieron. Los argentinos se enteraron de que la fase superior de la izquierda es el crimen. Y por eso no los dejaron entrar. Es mejor, los sacaron. Llegó mi ley. Y llegó a recho. Y seguimos. Amigas y amigos, conciudadanos todos. Gracias por permitirme estar una vez más con ustedes. Habíamos tenido una pausa necesaria, de alguna manera, digamos, donde hicimos algunas cosas importantes. En nuestra gira con Neomar Hernández por España fue una gira maravillosa. Tengo que agradecerle a tanta gente por habernos ayudado a que esa gira fuese posible. En primer lugar, tenemos que agradecerle a las personas que nos colaboraron en la organización de todo esto. En principio, la gente de Traumfabre Contenidos, que estuvieron con nosotros en cada uno de los eventos, haciéndolo posible y permitiéndonos que las cosas salieran correctamente. A mi equipo, a Daniel, a Luis, el Batibati y al Moreno Cabeza, que siempre está allí, por supuesto. A gente que se sumó con fuerza al equipo en nuestras presentaciones, como mi querida colega Susana Ribeiro, que me acompañó en Madrid y en Cantabria. A la gente de la Posada Somavilla, que nos hizo un maravilloso evento en Cantabria y quienes además nos acompañaron en el evento en Tenerife. Y en Tenerife está Reinaldo, el amigo Reinaldo del Rancho Canario, el guaro del Rancho Canario. Qué gran lugar, qué maravillosa persona y muchísimas gracias, Reinaldo, por todo lo que hiciste. En Barcelona, la gente de la librería Bayron, que nos permitió estar en su espacio haciendo el evento con el cual arrancamos la gira. Y a la gente de la Poderosa, que puso los tequeños. Rolos de tequeños en la Poderosa, de verdad. Que la pasamos muy bien, gracias a la gente de otro spot en Madrid, por permitirnos también hacer el evento allí. Y gracias a la gente de Tío Papelón, por los tequeños, con los cuales se hizo el brindis allí en Madrid. Gracias al amigo, al doctor Valerio, el Valerio el bueno, el doctor Jesús Valerio, por apoyarnos también con el brindis que hicimos en Madrid. Fue cortesía de él también. Muchísimas gracias, Valerio, por habernos ayudado también. Y tenemos esa visita allá en Cataluña, que la vamos a hacer sin duda alguna. Nosotros, por supuesto, que seguimos trabajando y seguimos haciendo las cosas. Nosotros no tenemos otra cosa que hacer que seguir. Y luego de habernos hecho esa inyección de ánimo, compartiendo con la gente directamente, tengo una visión un poco más clara de lo que piensan muchos venezolanos sobre lo que estamos viviendo en el país. Tengo que agradecerle también, por supuesto, a Gustavo Velázquez, quien nos acompañó en Barcelona, en ese conversatorio. A Nazli Escalona, quien hizo una extraordinaria exposición en el evento que hicimos en Tenerife. Y a nuestro estimado Antonio Ledesma, quien hizo de tripas corazón para soportar mis... para soportarme. Y estoicamente dar respuesta respetuosamente dentro de lo que él consideraba que tenía que decir. Dicho todo esto, yo quiero empezar el programa de hoy diciéndoles algo que me parece sumamente importante. Hoy es 24 de noviembre. Usted dirá, ajá, y... Hoy se están cumpliendo 75 años del derrocamiento del primer presidente electo en una elección directa, universal y secreta en Venezuela. Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos fue un excelso escritor venezolano que con sus letras nos enseñó a Venezuela. Muchos venezolanos no conocen Canaima, pero leyeron el libro. Muchos venezolanos no conocen Apure, pero leyeron Doña Bárbara. Muchos venezolanos no conocen cosas de la Venezuela profunda y las empezaron a conocer a través de Rómulo Gallegos. Muchos venezolanos inclusive no identificaban determinadas palabras de los modismos del venezolanismo o del simple idioma castellano. Y lo empezaron a conocer con Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos no solamente fue un excelso escritor, sino que fue un maestro, maestro de generaciones, se dedicó a la docencia y fueron sus alumnos aquellos que luego se meterían en la política y abrirían las puertas para que ocurriera esa primera elección popular que lo llevó a él a la presidencia. Lamentablemente se cometieron gravísimos errores. El propio Gallegos cometió graves errores. Y dentro de todos esos errores se termina creyendo y confiando en que el demonio militar puede ser invocado y luego puede ser domado. Y eso no ocurre así. Y terminó ocurriendo que Rómulo Gallegos fue derrocado y enviado al exilio, al infame exilio al cual fue enviado. Rómulo Gallegos vivió en la calle Montaner de Barcelona y fue en Barcelona donde se editó, por cierto, su libro Doña Bárbara, el que le da el prestigio nacional e internacional de escritor costumbrista, de escritor tradicionalista, de escritor de la Venezuela y de la literatura que exaltaba lo autóctono hispanoamericano. Tal día como hoy, hace 75 años, unos demonios militares sacaron del poder a un excelso civil como este. Termina Rómulo Gallegos convirtiéndose en una figura que repite lo que ocurrió con nuestro excelso médico y académico y venezolano, José María Vargas, y paisano. También, el primer civil que llega a la presidencia, no por elección popular, sino por otro mecanismo, es José María Vargas. ¿Y quiénes lo sacan? Los sacaron los militares. ¿Y qué pasó con Rómulo Gallegos? Exactamente lo mismo. Yo creo que era importante empezar el programa de hoy diciendo esto. Y lo creí importante, amigos míos, porque cuando uno ve lo que estos tipos son capaces de hacer y lo que son capaces de decir, a mí me llama mucho la atención cómo en cada cumpleaños de Rómulo Gallegos o aniversario de su muerte, el régimen narcomilitar chavista venezolano publica en sus redes, se cumple un año más de la desaparición del excelso escritor venezolano Rómulo Gallegos. ¿Sabían ustedes que en Miraflores había un busto de Rómulo Gallegos y Chávez, que se murió y no volverá, mandó a sacar el busto de Rómulo Gallegos y en su lugar puso el busto de Cipriano Castro? Eso ocurrió. En la sede de Acción Democrática en el CEN de AD durante muchos años un busto de Rómulo Gallegos estaba arrumado en el piso en una esquina en la AD de Ramos Alú y de Bernabé Gutiérrez. Cosa que se reclamó en muchas ocasiones. De eso estamos hechos. Ahora, de esa clase, de esa basura, de esa forma de ver a Rómulo Gallegos está hecha la actual clase política narcopolítica falsaria, prostibularia y chavista que hay en Venezuela. Vista las cosas de esa manera, a dónde llegamos y a dónde quiero yo llegar hoy. Amigas y amigos, lo que está perfectamente claro es que los militares, los tiranos, los delincuentes no tienen sentido el humor y cuando lo tienen o cuando cuando intentan tenerlo o cuando fingen tenerlo siempre es por algún tipo de trampa o de locura. Eso tiene que estar claro y hay gente que lo tiene que entender. Hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que esto es juego, hay gente que cree que las cosas son mentiras y que uno es un exagerado y que uno lo que quiere es ser tremendista. Vamos a empezar con Diosdado haciendo un chiste y riéndose por supuesto en su show y luego vamos a entender algunas cosas. Atención. Y ella y la chama Rubik escribió maldito bebé Herbert del diablo. Maldito bebé Herbert del diablo, te odio con given hair. Bebé Herbert del diablo, el nuevo nombre de Diosdado cabello percibido. Así era señora que nosotros decíamos la barba y el terror. Bebé Maldito Muy bien, ese es el primer acto. Diosdado riéndose porque una muchacha que es conocida en las redes sociales como la muchacha que pinta billetes porque se dedica a hacer unas obras muy bonitas por cierto, que las pinta en billetes de esos que ya no sirven para nada billetes venezolanos porque son papel pintado y la muchacha hizo un comentario en sus redes. Ese comentario lo agarra de Diosdado y se burla del asunto, se ríe y por supuesto la muchacha se preocupa porque estamos hablando de un capo, estamos hablando de un jefe de torturas, estamos hablando de un delincuente. Este delincuente buscado internacionalmente, solicitado internacionalmente, se ha convertido en un remedio de José Ló porque en realidad ese programa lo que es es el show de José Ló por supuesto, no da risa, no da risa, es lo que quiere ser José Ló. entonces se tira esta y después por supuesto la gente empieza a comentar y después saca otro video que vamos a ver acá donde él dice no, la muchacha le dicen a la muchacha que eso es una amenaza, yo no la estoy amenazando, ella puede venir para acá cuando quiera, a ella no le va a pasar nada, imagínate, por supuesto ya hay que creerle a Diosdado, pero entonces él se ríe de ese chiste y luego hay cosquillas que no dan risa, él presume de que esas cosas le resbalan de que sí, de que él se ríe de los chistes que hacen sobre él y tal y luego pasa esto dos doritos después, atención. Para el chiguire bipolar escribe Diosdado felicita a policía peruana por su actuación contra el avino tinto. ¿Cuál es la intención de esto? Un chiste, ¿en verdad es un chiste? Si esto fuese un chiste aquí hubiesen puesto Rabel felicita a policía peruana por su actuación contra el avino tinto porque entiendo que estos son los hijos de Rabel según me dicen que los hijos de Rabel tienen propiedad de esta página. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿El problema es el chiste o el problema es que quienes hacen el chiste son hijos de Rabel? Una buena pregunta. O sea, ¿qué es lo que te molesta? Te molesta que seas la representación de cualquier cosa que odie al venezolano. Que no haya un peruano que le tenga más arreciera al venezolano común que tú y que ustedes. porque si alguien odia a los venezolanos son los chavistas. Primero que los primero que los peruanos primero que los chilenos primero que los ecuatorianos primero que los primero que todos ellos los primeros que odian a los venezolanos son un grupo de carajos que lamentablemente también son venezolanos empezando por Nicolás Maduro mamá lo duro y por ti. Bueno, y por Chava que se murió y no volverá. Odiaban al venezolano por eso que están haciendo lo que están haciendo. Ah, pero a ti te molesta que son hijos de Rabel. Esa es la molestia. El señor sigue aquí muy molesto. Entonces esto no es un chiste. Esto lo hacen con la intención de generar odio. Él se preocupa por la generación de odio. ¿Y qué más generador de odio que este maldito canal? Esta maldita cloaca mediática que es venezolana de televisión. ¿Cómo se llama eso que ustedes hacen picando y recortando este programa? Picando y recortando porque ese poco de porque yo entiendo que Diosdado Cabello además de eso uno le hace una hace una cosa buena que es que agarró a un poco de drogadictos y les dio trabajo que son los que tienen allí trabajando en la cuestión de esa alma. Un poco de muchachos que tienen todo ni el único examen bueno pasarán todos los exámenes de drogas no lo pasan y entonces tienen ese poco de periquero ahí marihuanero y con todos esos vicios y los ponen a trabajar pues recortándolo y su cosa ahí porque para trabajar con Diosdado evidentemente hay que tener un grave problema de drogas y como él es proveedor entonces están allí entonces lo que hacen es cortar y pegar el programa de los demás para hacer la mierda esa de cloaca que hacen donde infaman donde insultan donde difaman donde ofenden y donde además con el dinero de los venezolanos porque ese es un canal público se encargan de convertir lo que debería ser un canal donde se escuchen todas las visiones que puedan haber lo han convertido en una cloaca mediática para promover la agenda maldita del chavismo narco represor y entonces ustedes van a decir que los que promueven el odio son los que hacen un chiste porque comparan a Diosdado Cabello que es un maldito asesino y narcotraficante quien compara a ese maldito asesino narcotraficante con los represores peruanos que cayeron a palos hasta los propios futbolistas de la selección minotinto a eso no te gusta a que es lo que quieres tú que te jalen bola es que es muy bonito todo lo que ustedes han hecho te mereces eso y más mereces esa burla y 50 más no hay un peor enemigo de un venezolano en el mundo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y toda la claca que les acompaña pero el señor está muy ofendido sabemos el papel que juegan las redes sociales yo ante esto no me queda otra opción que reservarme las acciones legales si hay algún abogado aquí que me pueda prestar los servicios voy a demand voy a demandarlos y que cada quien chille donde tenga que chillar si hay algún abogado aquí claro porque en Venezuela hay estado de derecho ¿verdad? en Venezuela hay estado de derecho en Venezuela se respeta el debido proceso en Venezuela los jueces son independientes en Venezuela los fiscales son independientes en Venezuela el tribunal supremo es independiente en Venezuela no hay hay separación de poderes en Venezuela nadie arregla juicio nada más nada de eso entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? bueno usted puede sacar de todas sus conclusiones y los va a demandar y que chille quien tenga que chillar dice el señor bueno es que claro porque a lo que le gusta Diosdado no es no va a agarrar a unos redactores ni a unos dueños de una página donde hacen chistes sobre él no los va a agarrar para o sea no los va a demandar los va a agarrar y los va a meter y los va a poner a chillar claro los va a torturar porque Diosdado ha sido copartícipe de eventos de tortura que están debidamente están debidamente todo eso está documentado Diosdado todo eso está documentado las cosas que tú has hecho las torturas las que ha formado parte tú sabes que en la Haya estás dentro de la cadena de mando de actos de tortura de crímenes de la humanidad y de esas no te salvas aunque tengas ese ah bueno aunque todo ese poco de drogadictos que tienes allí trabajando para ti no sé si que lo vas a llevar de testigos a tu favor para que vayan y digan que tú eres chévere y que no que tú en realidad eres un buen hombre ¿no? el hombre sigue cada quien porque yo no he felicitado yo no he felicitado a la policía peruana por hacerle daño a nuestros jugadores por tratar de humillar a nuestros jugadores al contrario condeno condeno total y absolutamente la actuación de la policía nacional peruana en ese evento esto no lo hacen por chiste porque si fuese repito por chiste pusieran el nombre de otra persona lo hacen es a propósito buscando causar malestar hacer daño hacer daño entonces yo me reservo las acciones legales que pueda tener para responder a quienes me quieren hacer daño puedo ¿verdad? ¿ustedes me autorizan? ¿estoy en el derecho de hacerlo? claro vale entonces ¿por qué? porque hubiesen puesto mi papá mi papá felicita ¿por qué no pusieron su papá? si fuese su papá entonces ay qué chistosos son pero no buscaron al hijo de Felicia para generar odio para generar odio él está muy preocupado él está muy preocupado porque se genera odio imagínate cómo es posible que estén generando odio un hombre que es puro amor ¿verdad? tanto amor es él que tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando pero bueno carta cifrada en la carta cifrada de hoy viernes 24 de noviembre hay una historia donde donde un análisis sobre cosas que tienen nervioso dios dado y objetivo que tienes ¿cuál es el objetivo que tiene dios dado cabello para el corto y mediano plazo? ¿a dónde ha puesto el ojo? ¿dónde puso el ojo pondrá la bala? de eso hablamos en nuestra carta cifrada de hoy viernes 24 de noviembre del año 2023 recuerda que si te suscribes a mi cuenta en Patreon en el plan full tienes todos los lunes y todos los viernes un análisis exclusivo para los suscriptores de este plan donde hacemos repaso de las cosas que están ocurriendo en el escenario nacional e internacional carta cifrada de los lunes carta cifrada de los viernes contenido exclusivo de nuestros suscriptores en Patreon suscríbete ya Selva Montgomery que bueno lo está haciendo que bien lo está haciendo Selva como me ha llamado gente para decirme que Selva Montgomery tiene toda una estructura hecha y diseñada para que todo aquel que entienda que el sueño americano hay que construirlo con trabajo y con asegurando el futuro Selva Montgomery está allí para asesorar no se trata solo de comprar la casa de tus sueños que existe y Selva Montgomery tiene la llave se trata de que en esa compra de una vivienda tengas todo previsto para que sea una inversión y no un gasto y para que esa hipoteca salga como quieres que salga todo eso en todo eso te ayuda a Selva Montgomery no te re autor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos recuerda que en España tienes que estar con toda la de la ley lo hablé ahorita con tantos venezolanos allí en España y con todos llegamos a la misma conclusión el que está con la ley nada le faltará y eso usted tiene que entender la gente de hispanidad abogados y asesores el mejor bufete en materia de extranjería en España está allí para ayudarlos y acompañarlos en cada uno de los pasos que debe dar para tener su situación migratoria regular en España hispanidad abogados y asesores lleva contigo todo tu caso y toda la gestión que debes hacer para que tu proceso migratorio sea el correcto y adaptado a la ley recuérdalo hispanidad abogados y asesores te lo recuerda en España hay que estar con todas las de la ley ay mira amigo Juan Carlos de Hablemos de Escocia en castellano aquí estoy miren como suena un wikisito un single man para recordar que yo ya fui para España y que en cualquier momento llegó Escocia ustedes andan burlando aquí hay poca gente que me dice te la pasas hablando de Escocia y no has ido pero en Escocia ya me tienen una barrica no voy a ser como el chavo del 8 que dormía en un barril yo voy a dormir en una barrica en una barrica de whisky single man en cualquier momento aparezco por allá así que cuando vaya ustedes dirán Daniel por fin cumplió su sueño hablemos de Escocia en castellano hablemos de Escocia en castellano organiza tu viaje a esa bella tierra es un buen momento mira viene viene Navidad que vamos a hacer en Navidad oye quiero hacer una cosa distinta hablemos de Escocia en castellano acércate a la gente y hablemos de Escocia en castellano y pasa una Navidad distinta un año nuevo distinto o un inicio de año también distinto en las bellas tierras escocesas aprendiendo un poquito y por supuesto viendo todas las maravillas que puedes ver allá en el Lagonés allá en Balmoral allá en Edimburgo o donde quiera que quieras ir pero con tu idioma que te lo cuente en tu idioma hablemos de Escocia en castellano tus viajes en grupo en pareja pero en tu idioma por la bella tierra escocesa te dijeron a ti también te lo dijeron una cosa que da risa a ti también te dijeron que había que creer que el chavismo era bueno cuando estaba Chávez y que se echó pero cuando llegó Maduro ponte a creer Carelis Busto desmonta esa mentira en su libro Venezuela la herencia de un chofer Venezuela la herencia de un chofer cómpralo ya en Amazon y deja de soñar con esas mentiras que te meten por allí que son cada día más mentidosas que son cada día más terribles que cada día uno se pone a pensar y dice pero porque hay gente que cree tanta estupidez por Dios porque creen esas barbaridades porque creen en estupideces Carelis Busto las desmonta Venezuela la herencia de un chofer cómpralo ya en Amazon a nivel mundial bueno amigos fíjense lo siguiente mucho yo he reflexionado mucho porque hablé con muchos venezolanos que se acercaron a todos los eventos a los que fuimos y que tienen distintas formas de ver las cosas y distintas formas de pensar muchos coinciden con las cosas que nosotros acá decimos muchos disienten pero todos están están conscientes de algo que nos dijo una escalona que si seguimos hablando de Venezuela es porque en algo tenemos interés y de alguna manera algo esperamos que cambie en el futuro lo veremos no lo veremos no lo sé pero de alguna forma tienen razón yo siento que cada quien es libre de tener una esperanza en que las cosas cambien en que las cosas mejoren lo que me parece ilógico es que se crea y se sienta que ya todo cambió que como Maracorín es candidata y en una primaria ya todo está en la vuelta de la esquina mire amigo ahí siguen unos delincuentes en el poder ahí sigue un narco régimen ahí siguen unos delincuentes apoderados de calles de barrios y de vastos sectores del país cada día que pasa siguen llegando reportes de distintas zonas del país donde la presencia guerrillera del ELN y de otros grupos armados colombianos es una cosa normal y natural donde no hay guerrilleros hay un PRAN y donde no hay guerrilleros hay unos malditos policías nacionales unos malditos del FAE unos malditos de la Guardia Nacional todos ellos matraqueando a los ciudadanos inocentes entonces ¿por qué cerrar los ojos ante eso? o sea ¿por qué actuar como si ya todo hubiese cambiado y como si usted como pasó con un tipo en estos días que era activista de Elsa Solorzano imagínate tú lo equivocado que estaba en la vida ¿no? activista de Elsa Solorzano y escribe una cantidad de estupideces en ese tweet porque yo hasta bloqueado lo tenía me di cuenta escribe cuánta barbaridad puede escribir en el tweet diciendo estupideces agarra lo mete en preso y ay Dios mío no hay libertad de expresión pero claro que no hay libertad de expresión es un narco régimen tú no lo sabías ahora que te me han dado cuenta entonces ¿qué es lo que ocurre con eso? hay que entender hay que entender que esas cosas van a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo amigos míos porque hay un narco régimen y hay que entender además que el ciudadano de a pie es un ciudadano de a pie y está solo frente a la tiranía si usted se pone a defender en redes sociales hace chistecitos y a dársela de luchador por redes sociales a favor del candidato A el candidato B el dirigente tal el dirigente B olvídese que ese dirigente no lo va a ir a sacar a usted de la cárcel porque ya eso lo hemos visto antes y si usted cree que va a estar en Venezuela trabajando para un medio trabajando para escribiéndole chistes o haciendo chistes ¿por qué están persiguiendo a los comediantes? ¿por qué nos molestan tanto a los comediantes? amigo, este programa que usted está viendo yo estoy seguro que tiene hasta los programas míos más vistos tienen menos del 10 a veces 20% de las vistas que puede tener George Harris que puede tener Les Varela que puede tener Alex Goncalves que puede tener Chaten o que puede tener cualquiera de los comediantes ¿por qué? porque la gente está mamada de la política pero no está mamada de Venezuela y cuando un comediante venezolano habla en función del tema venezolano de lo que significa ser venezolano haciendo los chistes conecta más con la gente que el contenido que es netamente noticioso eso es una realidad y eso el chavismo lo sabe por eso es que atacan a los comediantes de la forma que los atacan o buscan utilizarlo de la forma como buscan utilizarlo o es que ustedes creen que el fenómeno del conde del guacho no fue cualquier cosa esa cosa hay que saberla pero bueno hay algunos que no se quieren dar por enterado yo lo lamento en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo Sánchez ha decidido estrenarse en su nueva etapa de gobernante peleándose con Israel e Israel acaba de darle su trate quieto y decirle no aquí no aquí tú no vienes a infamar a Israel y te vas tan tranquilo Sánchez a punto de romper relaciones con Israel por sus impertinencias de eso vamos a hablar en el siguiente segmento de fuera de orden muchachos que ahora es que falta ver cosas en este mundo vámonos para allá te lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno Chávez